La mejor cita de tu vida, la cita anual para la mamografía. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muertes por cáncer en mujeres a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que la incidencia de cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres femeninos en el mundo. En México, este tipo de cáncer es la primera causa de muerte en las mujeres y Sonora ocupa el nada honroso tercer lugar. En mi familia hubo una cuñada que le dio cáncer de mama y la verdad es muy desgastante para toda la familia. Yo sugeriría que nos hiciéramos las mujeres ese estudio, que haciéndolo a tiempo podemos salvar la vida de cada quien. Y pues eso recomiendo yo, que salvemos nuestras vidas. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, el año pasado fallecieron 97.323 personas por tumores malignos, de las cuales 7.880 fueron por tumores malignos de las mamas. Mi familia ha tenido antecedentes de cáncer. En ese sentido, pues sí me hago pruebas de sangre, que es para saber qué niveles de cáncer, de células cancerígenas que tengo. En nuestro estado, el año pasado se presentaron 277 nuevos casos de cáncer de mama, de los cuales 272 fueron en mujeres y 5 en hombres, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud. Es muy importante, creo que a veces pensamos muy positivamente, no me va a pasar y esperamos que así sea, pero es necesario asegurar desde la prevención para cualquier cuestión, cualquier anomalía poder detectarla a tiempo. Las tasas más altas de mortalidad en México se registraron en grupos de 45 a 59 años de edad, con 26.7 muertes por cada 100.000 mujeres, y en las de 60 años o más, 49.8 defunciones de mujeres por cada 100.000. Yo creo que lo que no nos hace atender el llamado, a pesar de que hay tantas campañas, es el miedo de que hoy, si no me entero, a lo mejor no me voy a enfermar. Y también puede ser el creer que a mí no me va a pasar, a nadie en mi familia le ha pasado, y también es parte de una cultura de no prevenir. A partir de los 20 años, todas las mujeres deben practicar la autoexploración para conocer si su cuerpo sufre alteraciones, lo que te ayudará a reconocer cualquier alteración del cuerpo y consultar inmediatamente al médico para una atención oportuna. Que salvemos nuestras vidas. La mejor cita de tu vida, la cita anual para la mamografía. Soy Ues, soy Berrendo, nada me detiene.